¡Oh, wow, 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 wow! ¡Cochecito! ¡Va a lo de cabaña! ¡Buah, esto sí que es raro, ¿no? ¡Está la puerta abierta! ¡Está la puerta abierta, en serio! O le han radiado, o le están radiando O está el tío Dentro de la casa Cualquiera de las tres es posible Es de los coches nuevos, ¿vale? Por si lo estáis preguntando, ¿lleváis tiempo sin entrar en Scoob? Es de los coches naranjas, estos nuevos que aún he puesto en el anterior parche Madre mía, sin pantalón esto Es posible que no haya nadie Voy a comprobarlo y ya está No tengo munición de la escopeta, pero Tengo el cuchillo A lo mejor en la furgoneta hay algo Nada Pues eso es que lo han descargado A ver qué hay por aquí ¡Hostia! ¡Hola! ¡Nada, nada, tranquilo, tranquilo! ¿Qué tal? Me he colado en tu casa Perdona, ¿eh? Se me olvidó cerrar la puerta Ya he visto Ya he visto Bueno Pues nada, que cunda, ¿eh? Solo pasaba a saludar Me piro ya, ¿eh? ¡Hasta luego! No, no hay problema, no hay problema Venga Si hubiera tenido la escopeta cargada Me hubiera cargado, pero Vaga la redundancia, ¿no? ¡Qué lástima, tíos! Bueno Tengo una casa ya La voy a anotar Para venir en otro momento, ¿vale? Me la pongo ahí Me la guardo En la recámara Y ya volveré Por eso es que ya sabéis Que a mí el tema de la cerradura Se me da fatal No consigo abrir ni una puta puerta aún No he podido Pero bueno Imagino que me habrá faltado Un poquito más de skill Pero de un apuro Siempre venir por esta zona, tíos Me da la sensación Que va a haber un francotirador O de una movida Pero en fin ¿What? ¿Qué cojones, tío? 10 10% ¿Cuánto? ¿32% de vida? ¿Por una caída de la ventana? ¿En serio? Es increíble esto, tío ¿Qué coño ha pasado aquí, tíos? ¿Qué ha pasado? ¿Me he tropezado con la ventana Y he caído al sol Y me he roto los dientes? ¿O qué ha pasado? Mira, tengo la... Tengo la pierna jodida Pues nada A vendarse Y fijaros que me está bajando la vida Es increíble esto 31% Iba a 100%, eh, tíos ¿Qué es esto, por Dios? En fin Pues ahora sí que estoy Ahora sí que estoy fucket Porque en el aeropuerto A mí me pegan un suplido Y ya me tiran Ya es que ya no sé, tío Me ve el robot este Me pega un tiro Y me liquida 30% de vida En pleno aeropuerto Qué mala suerte, joder Ahora que había encontrado Unos pantalones No estuvo mal El tema de la presa Venir por aquí, eh Me quipió Me quipió bastante rápido Es una buena zona El único problema Es que para bajar Ey, espérate He visto algo, eh He visto a un tío moverse He visto a un tío moverse Seguro, vamos Otras cosas no tendré, ¿vale? Pero vista de lince La tengo Y he visto un muñequito Moverse por ahí En el filo de De la montaña En la linde Con la nieve Es mucho más sencillo verlo, ¿no? Vamos a echar un vistazo A ver, voy con escopeta Y con la Y con la AK Yo creo que con eso vale, ¿no? Lo que más temo no es el encuentro con jugadores Os lo digo en serio El problema de... Lo que más temo yo Es la de zinc que hay Que en el momento oportuno En el momento justo Donde empieza el tiroteo Me pego un lagazo Alguna movida así Y ya te va por culo, ¿sabes? Es lo que más miedo me da De este juego Es más Si no hubiese ese problema Iría a full pvp O sea, iba Iba directamente ahí A por todas, ¿no? Pero con ese problema Siempre miro Muy bien Si voy a tener cierta ventaja Si no Si tal No sé, tíos Espero que eso lo solucionen Rápido ¿Dónde está el tío? A la velocidad que iba Yo creo que Incluso ya habrá pasado Espérate Ah, no Me ha parecido ver ahí Quizá tenga un refugio Me dio la sensación De que iba bastante naked No vi una mochila Ni nada Simplemente vi La silueta del cuerpo ¿Sabéis lo que quiero decir? No parece que vea nada Vale, vale Eh... Refugio Lo sabía Lo sabía que el tío Debía andar por aquí A ver, ahora Ojito, eh Ojito que el sistema Este de visión del juego Que popea ahí Las cosas De repente Vamos a recuperar Un poco de estamina Y hay una casa ahí Al final Hostia Podría ser que el refugio Lo tenga aquí Y tenga la casa Loqueada A lo mejor el tío Tiene cofres Por aquí En la roca O algo Vale 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 ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está el refugio? Estaba por aquí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba por aquí, ¿no? Voy un poco a saco, eh La verdad ¿No estaba por aquí el refugio? ¿En serio? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Como si tuviese pata Mira, ahora está ahí Hostia Qué vuelta más tonta He hecho, ¿no? En fin Ya me conocéis Me pierdo hasta en mi casa No parece que haya nadie Ni cofres parece que hay Solo el refugio Va, se lo voy a romper, eh No sé No sé Que haya un PvP ahora Por aquí Y el tío aproveche O yo qué sé Como le pasó con el Miyakin ese ¿Eh? Miyakin Saiyan Saijin Miyakin Saijin Super Saiyan Espérate Que no me fío ni un pelo No me fío nada Voy a revisar primero la casa, ¿vale? A ver si está por ahí Aunque debería haber destruido primero el refugio La verdad Hostia, fijaros Cómo se camufla En la vestimenta esta Con la roca, eh Brutal Nada mal, eh A ver qué hay Me juego la vida A que el tío tiene loqueada la casa Coño, qué susto el jabalí Me juego mi escopeta Qué es lo que más quiero Sí, lo sabía A ver si la tiene loqueada Yes A ver qué tiene dentro Nada Nothing No tiene absolutamente nada Ni un cofre ni nada Pues nada No había Hostia, la que está cayendo, tíos Eh No había nadie Me he roto el refugio Y me dirijo otra vez a la presa A ver si Por casualidad El tío estuviese looteando Por ahí Porque podría ser Podría ser que al tío Lo matasen Fijaros el cofre este Que vi antes No tiene nada Eh Es posible que al tío Lo matasen Respaniasen su refugio Y yo creo que lo más seguro Es que el tío Esté looteando ahora mismo, ¿no? Y si no hay alguien Tal Looteo Ha pasado un tiempo ya Y la vuelvo a lootear A lo mejor Me encuentro equipo Nuevo Qué épica Que da la lluvia, eh No parece que haya nadie Hostia No me ha visto Claro, es que con la lluvia no te escuchan ¿Qué hago? ¿Roleo o qué, tío? A ver Voy a intentar Hello Hello Fuck Fuck, tío Hello Stop, stop No, stop nada, tío Hay que matarnos a todos, tío Guau Vaya lagazos, tío A ver si lo vato No Joder, tío Es que soy gilipollas, tío ¿A quién se le ocurre Rolear en esta situación? Dispara, hostia Luego ya roleas Roleas con el cadáver Aunque sea Dios Qué rabia De verdad Vale, hay un tío, eh Está entrando un tío Necesito munición Necesito algo Con lo que defenderme Por favor Nada, tío Rápido, rápido A ver si puedo coger algo Antes de que el tío Aparezca por aquí Nada Una granada de humo ¿No se la tiró a la cabeza? Nada Vamos Munición para la K Nada Madre mía, tú Siempre me pasa lo mismo, tío MP5 Tengo cargador Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí A ver si consigo irme De este server Matando a alguien Estaría bien Porque tengo pensado Cambiar de server Debido al tema Del lag y el de sink Pero me gustaría irme Con voiceover de vocal Al menos, no sé Matar a alguien Voy a ir con cuidado Estará el tío No estoy escuchando nada, eh ¿Estará el tío dentro ya? A mí se me escucha un huevo Con calma Ahora el tío O está full equip O está loteando Y va en plan Bambi De igual forma Es morir o matar Vale Este es el pasillo central Míralo Míralo No me han dado apenas No me han dado nada De fama Por matar a este tipo No tenía nada A ver, soy una mierda de kill Lo sé, tíos Pero yo que sé Sabéis que Pocas veces Se me ofrece La posibilidad de matar A alguien en este juego No es como en DZ Que controlo más En este Entre la de sink y Cómo soy novato Pues mira Yo que sé Me ha emocionado Matar a uno Se me va a saltar Una lagrimita Nada más, tíos He estado esperando A irme hoy Con una kill Al final lo he conseguido Ya me puedo ir A descansar tranquilo Porque la verdad es que Cuando me han matado antes Me ha dado una rabia Entre que iba a rolear Entre que no Entre que tal Al final Un desastre Mira una mochila Pero yo que sé Yo creo que ya me puedo ir A descansar Voy a coger todo esto Voy a dejar el personaje Por aquí Por el bunker Y ya está Ahora sí Ahora sí que me puedo ir tranquilo No me quería ir Con este mal sabor de boca Nada más gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau